Hola traders, ¿preparados para ganarse una acción de Tesla? No siendo más, comencemos. Hola traders, si estás viendo este video es porque quieres ganarte una acción de Tesla. Es muy sencillos los pasos para inscribirse a este concurso. Lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción de este video y darle click al link que dice Gánate una acción de Tesla. Ahí los va a redireccionar a la página de Colmex Pro, que es la empresa encargada de este concurso. Ya estando en la página de Colmex Pro, es muy fácil lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro nombre completo, seguido a eso poner nuestro correo electrónico, nuestro país de residencia, que ya aparece automático, si no aparece, lo pones y nuestro número telefónico. Le damos que sí, acepto pues los términos y condiciones y le damos click donde dice desafíame. Listo, ya estamos inscritos para ganarnos una acción de Tesla. Pero bueno, eso no es todo el video. Vamos a repasar las reglas y el correo que nos llega cuando nos vamos a inscribir a ganarnos esta acción de Tesla. En estos momentos deben estar viendo el correo que me llegó de la inscripción para ganarme esta acción de Tesla, la cual tiene unas reglas, así que repasémoslas muy bien y rápidamente. Lo primero es que nos van a dar una cuenta demo de $2,000 con un poder adquisitivo de $10,000, es decir, nos dan una cuenta de $2,000 con un buying power de $10,000, es decir, un apalancamiento 5 a 1. Sencillo. Aparte de eso, tenemos que generar una utilidad neta de $750 dólares en los próximos 5 días. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que me dan una cuenta de $2,000 con un apalancamiento hasta $10,000 para ganarme $750 dólares. Si no sabes qué es un apalancamiento, acá arriba, mano derecha, te va a estar apareciendo un link que se llama ¿Cómo manejar el apalancamiento en el trading? Mira ese video que te va a servir mucho para resolver tus dudas. Debemos operar 3 de los 5 días hábiles para ganarnos la acción, es decir, que máximo ya sabemos que tenemos 5 días para operar y si en 3 días yo ya completo los $750 dólares, pues facilito, literalmente, ya me gané esa acción de Tesla. Todas las posiciones deben cerrarse al final del día que se abrieron, es decir, si yo el día de hoy abrí 5 operaciones, hoy mismo las tengo que cerrar. Por consiguiente, me está diciendo que tengo que manejar una operativa Scalper o Daytrader. Si tú no tienes un modelo de inversión para operar en los mercados financieros, acá arriba, mano derecha, te debe estar saliendo una clase gratuita que nosotros dimos donde les enseñamos una forma de operar. Así que si tú ya tienes un modelo de inversión, dale click que de pronto este video te puede ayudar a complementar tu modelo de inversión. Y si no tienes idea, pues dale click que ese video te va a ayudar muchísimo para operar. La pérdida máxima no debe exceder los $100 dólares al día. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo el día de hoy pierdo $100 dólares, automáticamente quedo descalificado. Ojo, acá cuentan también las comisiones. Si yo en una operación me gano $50 dólares, en total no me gané $50 dólares, porque de esos $50 dólares me descuentan $3 dólares, que es la comisión que se queda al broker. Así que si yo en una operación pierdo $100 dólares, en realidad no perdí $100, perdí $103 dólares contando con la comisión del broker. Y la pérdida máxima no debe exceder los $300 dólares. ¿Qué quiere decir? Que si yo en tres días consecutivos pierdo $100 dólares, en total estaré perdiendo $300 dólares y por consiguiente quedo descalificado. Así que ojo con eso, tengo que tener en cuenta la pérdida diaria máxima, aparte de eso, las comisiones y la pérdida máxima del total de la cuenta. El uso de menos de seis boletos o más de seis boletos me dan descalificación también. ¿Qué son los boletos? Es muy sencillo. No son los que yo voy a la esquina y compro para ganarme una rifa. No, esos no. Los boletos son básicamente cuando yo abro y cierro una operación. Cuando yo abro una operación es un boleto. Cuando yo cierro esa operación me da otro boleto. Es decir, que por abrir y cerrar una operación son dos boletos. Y acá me dice que mínimo tengo que usar seis boletos. En pocas palabras, mínimo yo tengo que realizar tres operaciones al día y máximo 10 operaciones al día para completar los 20 boletos. La siguiente regla pues es como de las comisiones que ya les dije que es $1.5 dólares por apertura y $1.5 dólares por cierre. Es decir, que eso quedó claro. Ojo, los ganadores del desafío deberán contemplar una breve encuesta y proporcionar un video de ellos mismos pues operando. Es decir, que si ustedes ganaron la acción de Tesla, que yo espero que todos ustedes se la ganen, tienen que hacer un video explicando pues cómo les pareció el desafío y toda esa cuestión y aparte de eso un video pues como operando la manera en la que ustedes lo hicieron y ya. Y aparte de eso, el participante permite irrevocablemente a Colmex Pro a usar su video con fines comerciales. Así que bueno, pues si ellos me dan una acción, yo así sea pues les hago un video y listo. Todos felices. Ellos utilizando mi video de manera comercial y yo básicamente con una acción de Tesla. Después de eso, vean que abajo me aparece. Puedes descargar la plataforma de negociación aquí. Y para Windows le dan clic ahí o para Mac le dan clic al otro lado. Por consiguiente, me sirve literalmente tener ya sea un computador Windows o un computador Mac. No va a haber ningún problema de nada. Esto es otra cosa que les iba a decir. Este desafío uno lo puede realizar una vez de por vida. Es decir que si yo no me gané la acción de Tesla, no puedo volver a inscribirme para ganarme la acción. Así que ojo con eso. Por eso están los videos de preparación que les dije, pues que les puede ayudar nuestra clase gratuita. El video del apalancamiento que anteriormente les debió aparecer. Y más adelante miraremos otros videos. Y si se les olvidaron las reglas, no se preocupen que en la descripción de este video les voy a dejar las reglas enumeradas. Mi recomendación cuál es. Imprímelas, copienlas, péguenlas en un lugar donde ustedes la puedan ver para que no se vayan a saltar ninguna de estas reglas. Ya que si lo hacen, automáticamente quedarán descalificados. Más abajo ya me sale el nombre de usuario y la contraseña. Para que cuando yo descargue la plataforma, ya pueda poner mi nombre de usuario y la contraseña y empiece a ver cómo operar. Ya sabemos cómo descargar la plataforma. Sí. Ya tenemos una manera de invertir o un modelo de inversión. Sí. Ya sabemos manejar el apalancamiento. Sí, también. Ahora bien, ¿qué falta? ¿Cómo configurar la plataforma? Si yo no sé configurarla o manejarla, hay que hago. Pero no se preocupen que acá arriba, mano derecha, en estos momentos les debe salir un link que se llama Configuración de la plataforma Colmex Pro, otra N2.0 que básicamente es la misma. Y en estos momentos, denme un momento, ya. Y en estos momentos les debe estar apareciendo otro link de cómo abrir y cerrar operaciones en este broker de Colmex Pro. Y no siendo más traders, me despido. Recuerden darle like a este video, compártelo y activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, a ti te aparezca. Y recuerda, yo soy MasterTrader Colombia.